Así ha celebrado el colectivo LGTBI que la ley trans haya aprobado este jueves de forma definitiva en el Congreso de los Diputados, pero han criticado el señalamiento de la ultraderecha y de feministas trans excluyentes durante la tramitación de la norma. Y de esta forma lo ha festejado la ministra de Igualdad, Irene Montero. Muy orgullosa, yo creo que hoy es un día histórico para nuestro país, para todas las mujeres, para las personas trans, para las personas LGTBI. Aquí hemos aprobado dos leyes de las más importantes de la legislatura, la nueva ley del aborto y la ley trans y de derechos LGTBI. Una declaración extra en la aprobación en el hemiciclo. 2.341. Sí. 196. No. 144. Abstenciones. Una. En consecuencia, quedan aprobadas. Esta ley permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el registro civil sin ningún tipo de requisito a partir de los 16 años. La entrada en vigor de este texto elimina los requisitos necesarios hasta ahora para acceder a este procedimiento. Un diagnóstico médico que acredite una disforia de género y tratamiento hormonal durante al menos dos años. Con este nuevo texto bastará con que se solicite el cambio por escrito sin necesidad de presentar pruebas ni testigos.